Y llegó el día de hacer el vídeo maldito. Hoy vamos a hablar del bullido y hoy sé que me voy a ganar varios enemigos. Mi nombre es Jorge Orpianessi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Bien, ¿y por qué el motivo del vídeo de hoy? Un poco ha sido por las inquietudes que nos van haciendo llegar nuestros seguidores y un poco es por la eterna discusión que vamos viendo en las redes sociales donde el 50% de la gente alaba y destaca las enseñanzas del bullido y el otro 50% de la gente lo critica duramente. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, independientemente de lo que piense cada uno, echar un poco de luz histórica sobre este concepto tan arraigado en las artes marciales, pero no siempre bien entendido que es el bullido. Para aquellos que nada saben sobre este tema, comenzamos con tratar de explicar qué significa la palabra bullido. Bu-shi era el guerrero del Japón feudal y Do es vía o camino o sendero espiritual. Entonces daba a entender cómo que era el camino que debían seguir estos guerreros de la época feudal. Eso sería en cuanto a la etimología de la palabra propiamente dicha. Está conformada por tres kanjis. Bu, que es el kanji relacionado con la guerra, todo lo relacionado con la idea de la guerra. Shi, que es hombre, sería hombre de la guerra. Y Do, que es el kanji relacionado con este camino o vía espiritual, que también vemos en muchos nombres de distintas artes marciales, desde fines del periodo Edo hacia la actualidad, como podría ser Judo, Kendo, Karate-Do, Aikido, etc. Si uno empieza a buscar en internet lo relacionado con el bullido o este código de honor de los samuráis, lo primero que encuentra son lo que se conoce como las siete virtudes del bullido, que eran determinadas actitudes nobles que tenían que tener estos guerreros y que se resumen en justicia o rectitud, coraje, compasión, respeto o cortesía, honestidad, sinceridad, honor y, por último, lealtad. Estos siete conceptos debían estar muy arraigados, teóricamente, en el espíritu de estos guerreros samuráis. ¿Y de dónde surgen estas siete virtudes del bullido? Pues surgen de un libro llamado, justamente, Bullido, escrito por un autor de origen japonés llamado Inaso Nitobe. Aquí es donde se provocan las grandes confusiones a partir de este libro, porque muchos dicen de que el bullido era, lo que dice este libro, de donde salen estas siete virtudes, era la guía al pensamiento de los samuráis en la época feudal. Lamento decir de que el bullido no existía, tal cual como figura en este libro, en la época feudal. Nada de estos conceptos volcados aquí estaban presentes en la mente o en el espíritu de estos guerreros que nosotros tanto estudiamos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué viene la confusión? Porque este autor japonés, Nitobe, en realidad vivió muchos años en Estados Unidos. Él ya a fines del siglo XIX se radica en Estados Unidos y allí vive junto con su esposa, volcándose también a la fe cristiana que había conocido ya en su Japón natal. Aquí es donde, en Estados Unidos, empieza a relacionarse con estas sectas cristianas también llamadas los cuáqueros y donde él empieza a desarrollar toda esta fe, las costumbres de esta religión. ¿Qué sucede? Contrariamente a lo que muchos piensan, y curiosamente, este libro, el bullido, su primera edición es en inglés, no en japonés. Es como que a Japón llega después. Recordemos que él estaba viviendo en Estados Unidos y ahí es donde él comienza a escribir este libro, donde él intenta mostrarle al mundo occidental algo de la cultura japonesa. Recordemos que Japón había estado cerrado, sus fronteras, durante más de 250 años y eso había generado como una cierta curiosidad sobre este país exótico del que tan poco se conocía. Entonces, Nitobe, sabiendo y justamente porque mucha gente, muchos occidentales le preguntaban en cuanto a las conductas de su país, él decide escribir este libro. El tema es que él lo escribe con una cierta visión cristiana y en donde él empieza a destacar algunas virtudes, está bien que eran propias del Japón, pero también empieza a mezclarlas con algunas costumbres o virtudes propias de las religiones occidentales. Tal es así que él en su libro menciona reiteradas veces mucho a los caballeros europeos, que ellos sí tenían estas virtudes cristianas. Pero bueno, en su afán de querer mostrar unos caballeros japoneses con virtudes que sean apreciadas por Occidente, él es como que empieza a deformar algunas cosas, empieza a mezclar ya demasiadas cosas y así es como surgen estas siete virtudes del Gushido, que si empezamos a analizarlas, veremos de que realmente en la época feudal y conociendo cómo se manejaban los samuráis no era tan así. Podemos empezar por el primer concepto o esta primera virtud que es Gi, que es esta justicia. Bueno, quienes estudiamos mucho la historia de samuráis sabemos que el concepto de justicia en la época feudal es como que no estaba tan arraigado, ya que justicia para quién o de qué forma la justicia, ya que cortarle la cabeza a un campesino porque no se había inclinado lo suficiente, podríamos decir que no era lo más justo para ese campesino. Era una justicia implementada a fuerza de la sangre, justamente derramada, de aquellos pueblos que se encontraban sometidos. ¿Y por qué se encontraban sometidos? Porque la casta samurái era la casta dominante y justamente para ser respetada tenía que mostrar mucha dureza en cuanto a las conductas. Entonces la justicia sería algo relativo o habría que trasladarlo mucho a lo que es la justicia en la época feudal, que lógicamente no tenía nada que ver con la justicia de principios del siglo XX, mucho menos todavía con la justicia actual. Continuamos con yu, coraje, valor. Esta virtud del bullido en realidad es una virtud propia de cualquier ejército en cualquier lugar del mundo. Ustedes saben que a todas las culturas pertenece que si uno es soldado de una nación debe ir unido a este concepto que es el valor o el coraje. O sea que no sería algo propio del bullido, sino que es algo propio del pensamiento militar, sea del país que sea. Así que esta virtud del bullido lo podemos hablar ya como una virtud militar. Porque cualquier ejército de ustedes que conozcan de cualquier lugar del mundo sabrán de que una de las cosas a destacar de ese ejército va a ser el valor, porque es lo que necesitan para enfrentarse en batalla. Seguimos con el tercero que es yin, que es la compasión. La compasión que en este caso viene vertida desde las corrientes budistas, en el caso este del bullido japonés que se pretende explicar. Volvemos un poco también a lo mismo relacionado con el concepto de justicia. Digo, compasión con quién. Ustedes saben que los samuráis, sobre todo en el periodo de Sengoku, que era el periodo de los reinos combatientes, eran verdaderamente salvajes y no tenían compasión la más mínima. Así que ustedes saben que ellos cazaban cabezas, por ejemplo, o el caso, por ejemplo, de las invasiones de Corea, donde el objetivo era cortar narices o cortar orejas como trofeos, o por ejemplo, la matanza de cristianos, o por ejemplo, abrir los vientres de las mujeres cristianas embarazadas para cortarle la cabeza a los bebés. Podríamos enumerar millones de motivos, por lo que uno diría, bueno, la compasión no era la virtud que más reinaba en la época feudal de los samuráis. Así que, bueno, también es muy relativo. Se describe aquí como compasión y se trata de mostrar a un samurái muy bondadoso, cosa que no existía, por lo menos en el periodo Sengoku. Los dos siguientes, que serían rei, que es cortesía, y makoto, que es honestidad o sinceridad, yo no los circunscribiría al concepto de virtudes samuráis. ¿Por qué? Porque son virtudes propias del pueblo japonés. ¿Qué fue primero? Si los samuráis establecieron estas virtudes al pueblo japonés, o el pueblo japonés ya arraigó estas características dentro de la casta samurái, bueno, sería como un dar muy fino. Lo que quiero decir es que no es algo propio del bushido, o de los bushi, o de los guerreros samuráis, sino que es algo que incluso hoy en día se puede encontrar, y sobradamente, en el pueblo japonés. La cortesía, que más que decir, la forma en que a uno lo tratan cuando uno llega a Japón, y la honestidad, y la sinceridad. Es algo que ellos lo tienen tan arraigado que no conciben un mundo sin esas cuestiones. Es como que son incluso muy confiados, y por ahí sucede que viajan, los mismos japoneses viajan a países latinoaméricas, supongamos, y son muy confiados, tales así de que les pueden robar las cosas, que ellos no entienden por qué alguien está tomando algo que no es uno. Bueno, entonces, estos dos conceptos, tanto la cortesía como la sinceridad, o la honestidad, yo no lo voy a circunscribir al bushido, sino que es algo propio de todo el pueblo japonés. Seguimos con la siguiente virtud, que sería meiyo. Meiyo se puede definir como honor, y bueno, sabemos de que los samuráis tenían mucho honor, y hacían un culto de esa palabra, tales así de que el sepucu, el suicidio ritual, surge justamente para alabar un honor manchado. Pero acá yo también lo asociaría con la virtud del valor. Tanto el valor como el honor uno lo va a poder encontrar en cualquier ejército del mundo. Estos dos conceptos están muy arraigados en ejércitos de la antigüedad y ejércitos actuales. Honor y valor son dos conceptos que es como que no se puede ser un soldado sin estos conceptos. Y los samuráis eran, antes que nada, soldados. Pero supongamos, los ashigaru, que eran de las líneas más bajas, que combatían al lado de los samuráis, que eran soldados también, eran de origen campesino, pero también eran soldados, y también tenían que hacer culto tanto del honor como del valor. O sea que tampoco yo lo asociaría específicamente a una cuestión del bullido, sino algo más propio de la vida militar. Y por último llega el concepto de chugi, que es la lealtad. La lealtad también tan alabada en el bullido y en la figura romántica del samurái. Bueno, la lealtad la verdad que no era tal, mucho menos en la época feudal, donde los samuráis cambiaban de señor a quien servir permanentemente, y lo hacían por una cuestión táctica y estratégica. Si a ellos les convenía asociarse con determinado daimio, con determinado señor feudal, lo hacían. Y si al año siguiente este señor caía en desgracia y convenía pasarse a otro reino, entonces iban para el otro lado. Y esto era muy común. O muchas veces pasaba de que en una batalla mi ejército caía derrotado, entonces las opciones eran o me mataban o pasaba a servir al daimio vencedor. Y lo más común era que uno hiciera eso. De hecho, había un concepto, un eslogan de aquella época que decía que uno por lo menos tenía que servir a ocho señores a lo largo de su vida. O sea que este concepto de lealtad era medio relativo. Sí se cultivaba el concepto de lealtad, pero de palabra en el sentido de, lógicamente, si yo tengo soldados a cargo, yo tenía que saber de que esos soldados me iban a ser leales. Por lo menos hasta que yo cumpliera mis misiones. Entonces, pero eso también es propio de cualquier ejército. Uno necesita lealtad en sus soldados. Pero no es tan así como que era lealtad hasta la muerte o me pasaba toda mi vida sirviendo al mismo señor. Nada que ver, no era así. Y lo más común, si uno empieza a hurgar en los libros de historia, es que los más grandes samuráis de toda la historia habían servido a muchos señores. Ahora bien, si el mullido hace agua por varios lados, este mullido de Inazo Nitobe, ¿cuáles eran las ideas o cuál era el código de conducta que regía realmente la vida de los samuráis? Se podría decir de que hasta el periodo Sengoku, es decir, finales del siglo XVI, era toda una cuestión de palabra. O sea, no había ningún código escrito, ni mucho menos, sino que simplemente ya estaba establecido que uno por ser samurái tenía que tener determinadas conductas que tenían que ser acordes a su posición social. Muchas de estas conductas no estaban tan relacionadas con el hecho de ser guerrero, sino con el hecho de ser una casta superior. Recordemos que los samuráis era la casta más elevada, entonces tenían que ser ejemplo para sus súbditos o las castas inferiores. Y había así determinadas cuestiones que se debían respetar. El tema del respeto por la autoridad, por los padres, acá sí había como una, lógicamente, una influencia de las corrientes religiosas, como era el budismo, el sintoísmo, y desde China llegaba el confucianismo, que también marcaba bastante bien todo lo que era en cuanto a la organización y los poderes del Estado. ¿Qué sucede? A partir de cuando comienza el periodo Edo, ya comienza la Pax Tokugawa, que son los periodos de paz, donde ya casi no hay batallas, empiezan a surgir, sí, determinados textos que hablan de lo que era la conducta samurái. De hecho, en el año 1615 surge el primer texto donde se menciona la palabra pusido. Ese texto es el Koyo Gunkan. Es un libro que relataba todas las hazañas militares del clan Takeda. El clan Takeda fue uno de los clanes más poderosos del periodo Sengoku. Y en ese texto, donde ellos relataban muchas cosas, desde cuando empezaron a utilizar las armas de fuego, había partes de guerra, cuántos soldados llevaban a la batalla, etc. Ahí es donde por primera vez aparece la palabra bullido. Y aparece como una palabra que definía el correcto accionar de los samuráis. En ese mismo año surge un código también de conducta llamado el buque sojato. Este edicto, porque eso es lo que fue, un edicto lanzado por Shouto Kugawa, lo que buscaba era justamente que toda esta casta guerrera que estaba siempre acostumbrada justamente a las batallas, lo que buscaba era tranquilizarlos un poco, porque lógicamente eran bárbaros y eran salvajes. Y estaban armados. Y estaban armados desde muy pequeños. O sea, era todo un combo que no era muy conveniente para mantener esa Pax Tokugawa. Entonces, en el año 1615, se surge el primer edicto del buque sojato, en donde se establecían determinadas regulaciones para los samuráis. Pero eran regulaciones más relacionadas con cuestiones administrativas, no tanto con la conducta del samurái. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el tamaño de un castillo, que solo se podía tener un castillo por feudo. Si uno construía un barco, tenía que tener determinadas medidas. ¿Cómo era, de repente, el protocolo y el ceremonial cuando uno se presentaba ante el Shogun? ¿Cómo eran las relaciones, si se hacían casamientos arreglados entre distintos clanes? Cosas por el estilo, pero no tenía que ver con ese código de conducta ético de los samuráis. No tenía nada que ver. Lo que se buscaba era reglamentar la vida administrativa, digamos, de estos guerreros que estaban dispersos por todo el país y que en cualquier momento podían llegar a generar una revolución o una revuelta en contra del gobierno central. Este primer edicto funcionó durante mucho tiempo. Luego se fueron haciendo distintos agregados. Se agregaban o se quitaban determinados ítems. Por ejemplo, en uno de los agregados se prohibió el yunshi, que es el suicidio en acompañamiento a su señor. Eso significaba que cuando un daimyo moría, los servidores más cercanos se suicidaban todos acompañando a su señor a la muerte. Cuando se vio de que se parían muchas vidas valiosas haciendo esta costumbre que no tenía ningún sentido, parte del edicto de una de las modificaciones del buque Sojato marcaba muy claramente que estaba absolutamente prohibido esta práctica. Eso por poner un ejemplo. En realidad hay muchos ejemplos, pero bueno, como para que se den una idea de cuáles eran los conceptos que regulaban la vida samurái en la época feudal. También fueron surgiendo algunos pequeños textos escritos por pensadores, todo después del periodo de Edo, eso que quede claro, en donde también marcaban algunas pautas en cuanto a la conducta samurái. Uno de los grandes pensadores, filósofos del periodo de Edo fue Yamagasoko, quien escribió dos textos, uno era el Shido y el otro era el Bukio, en donde él marcaba justamente algunas virtudes o conductas propias de los samuráis como guerreros. Y fue probablemente una de las inspiraciones de Inazio Nitobe para escribir el Gullido. Otra de las inspiraciones que seguramente tomó Inazio Nitobe para escribir su Gullido fue el Hagakure, o Hojas Ocultas, podría ser alguna traducción aproximada del título. Este samurái, que efectivamente vivió a principios del periodo Edo, también marcó algunas pautas en cuanto a la conducta samurái, pero también muy relacionadas con cuestiones que nada tenían que ver con una virtud. Por poner un ejemplo, habla de la homosexualidad, que ustedes saben que se cultivaba entre algunos samuráis, no todos, pero ponía como ejemplo de que si un hombre se acercaba, quería tener relaciones con otro hombre, y este no quería tener relaciones, podía rechazarlo una vez, pero que sí seguía insistiendo que lo matara. Ustedes imaginen, es ese concepto traducido a una virtud del Gullido, y no, y menos escrita por un cristiano. Entonces, resulta anacrónico, ¿no es cierto? Pero bueno, vale aclarar que Zunetomo nunca estuvo en batalla, sino que él tenía un cargo administrativo, y simplemente escribe el Hakure porque veía cierto deterioro en la conducta de su generación, que como ya no estaba en combate, relajaban algunas costumbres que debían ser mantenidas como tradiciones y que eran propias de la casta samurai. Así que bueno, también ahí tenemos otra posible fuente de inspiración de lo que fue el Buxi. Tanto el Hakure como el Gullido como los textos de Yamaga Soko fueron lamentablemente utilizados por los militares de principios del siglo XX en su política expansionista previa a la Segunda Guerra Mundial. Como estos textos tenían cierta connotación nacionalista y justamente lo del valor y el honor y todo eso que hablábamos antes ellos lo utilizaron e incluso les daban una copia del Hakure por ejemplo en los pilotos kamikaze porque lo que buscaban era eso fomentar ese nacionalismo extremo para llevar adelante sus campañas de expansionistas que finalmente llevaron al desastre en Japón. Pero bueno, lo que más quería yo era aclarar un poco este tema decir de que si ustedes tienen el concepto del bullido y se rigen por el bullido y está perfecto son siete virtudes que las podemos encontrar en muchas religiones incluso pero bueno cuando uno está en la práctica de un arte marcial es como que le gusta o le gusta cultivar estas virtudes entonces está perfecto yo simplemente lo único que hago es echar un poco de luz histórica sobre este tema tan controversial que anda dando vuelta por las redes y que bueno justamente algunos seguidores me pedían que trate de explicar un poco y espero haberlo hecho más o menos bien ya que no es un tema fácil de abordar pero bueno espero que les haya gustado y nos seguimos viendo en nuestro canal La Ruta del Samurai La Ruta del Samurai La Ruta La Ruta del Samurai La Ruta del Samurai La Ruta La Ruta La Ruta La Ruta La Ruta La Ruta La Ruta